Hola chicos, hoy he cambiado un poco el fondo, hemos puesto aquí a las Evolutions, nos falta Sibion, pero bueno Estamos aquí con la caja de Shining Legends, que no van a editar en español, por lo que me han dicho Así que vamos a ver que nos toca de esta colección Hay una carta super, super, super bonita de Mewtwo, que flipas Dentro de la cápsula de clonación, muy, muy, muy bonita Muy, muy, si tienes algún problema te parto la boca Bueno, ah mira aquí, llene ese... ¡Oh! ¿En serio? Bueno, como su propio nombre indica, vale, vamos a verlo Por aquí esta es la caja, vale, aquí la tenemos, vamos a abrirla ¡Uy! ¿Aquí a quién tenemos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez ¡Uy! ¿Qué viene por aquí? A ver, voy a ver ¡Madre mía! Esto viene con más ¡Hala! ¡Qué bonita! Viene con una, eh, carta, eh, de un Shining Ho-Ho Holográfica super, super guapa ¡Qué bonita! ¡Uh! ¡Promo! Oye, esto se agradece Aquí tenemos esto El pack de energías, vale Que vienen cinco energías de cada Las fundas de Ho-Ho Los dados de la colección en negro también Que se podían haber cambiado un poco el color Porque ya la última fue en negro Los acrílicos Y nada, más, eh, separadores Que esto viene bastante bien Así que vamos a quitar esto Bueno, también viene con el librillo Que no lo habéis visto, vale Que vienen todas las cartas, la edición que tienen Y toda la colección, vale Para que los veamos Esta colección, por lo que he visto Son, eh, de cartas que se reeditan Muy, muy, muy bonitas Vamos a abrir el primer sobre Vamos a ver qué nos sale Vale Vamos a verlo Aquí Eh ¿Y qué será? Uno, dos y tres O uno, dos, tres Cuatro No lo sé Vamos a hacerlo con cuatro Y lo vemos, vale Como las de Sol y Luna Pero bueno Eso habrá que verlo Vamos a ver ¡Uh! Voytor Bonito Golet Biesel Scraggy Croconnau Eh, muy bonito Muy, 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 muy bonito Estos son los capullos Energía Lucha Feraligard Ojo Y encima es infrecuente Muy, muy, muy bien Y de los Flash 130 Oye Bastante guay Super Scope Up O sea, super levante Vale, para quitar un Pokémon Cris Croconnau Como carta Reverse Y como carta rara Un Zekrom Un Zekrom Molográfico Bastante, bastante bonito Bueno, vamos a colocarlo aquí Las que vayan aquí Estos aquí Vale Ay, Dios Oye Un Feraligar El infrecuente Es una cartaza, eh Madre mía Vamos a abrir otro A ver que Nos toca Seis unos cabrones Es que tengo por aquí En ese video por detrás Y no paran de hablar Madre mía Qué pesadilla Te la miro pa' esto Eh Uno, dos, tres, cuatro Uy Cuatro Uno y dos Vamos a ver que salen En las raras Otro Crócona O sea, creo que esto es Muy, 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 muy Frecuente Liten Larvesta Muy bonito el dibujo Brilum Bueno, está bien Torracat Energía Fuego Arbok Qué bonito Oye, oye Está muy guay Muy guay Este Arbok Oh, Warp Energy This can provide Energy When you attach this Pokemon Vale Este Da energía Pero cuando lo unes a un Pokemon Puedes hacerlo cambiar Con uno de tu banca Si es el activo Así que, bueno Oye Algo diferente Está bien, está bien Switch el cambio Vale Un Pikachu Súper bonito Reverse Muy, muy bonito La ilustración La veis Con el alcoiris Y todo Joder Súper guay Y como carta rara Un Marshadow Uy Qué bonita esta carta Esta no tiene muchos peces Y tal Pero está bastante bien Cuando juegas este Pokemon De tus manos Y de tus brazos Durante tu turn Puedes tener Cada jugador Súper su mano Cada O sea Que es como Tú le sacas A la A la A la banca Vale Y Lo que hace Es un N El otro jugador Pone sus cartas En el mazo Las barajas Y saca cuatro Vale Oye Bastante bien Para trolear Y para joder manos Estos vienen muy bien Bueno vamos a abrir El sobre el Rayquaza Shiny Tan Tan bonito Que es A mi Me encanta Hay que decirlo Vale Uno Dos Tres Cuatro Uno Y dos Y encima No me va a tocar Ningún Ningún GX Bonito Ya verás Ya verás Ibisur Stumpfish Tortoile Bien Ya podemos completarlo Litten Purlman Energía Siniestra Liepard Para completarlo El Intercambio de energía Ah no Este es el rescate de energía Que lo sacan de La pila de escartes Un incineror Bastante bien Eh 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 180 de Ataque Esto es brutal Para una carta Normal Madre mía Lily Como carta Rivers Y como carta Rara un Wow Oye Todos son Legends O sea Es verdad La Todas las raras Van a ser legendarias Que el deo Holográfico Súper bonito Este dibujo La verdad Mira Muy 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 bonito Oye Pues nada Vamos a seguir abriendo A ver si nos sale Sois unos pesados De verdad No sabéis lo que es Estar grabando Con estos cabrones Por detrás No me puedo Ni concentrar Madre mía Ojalá salga Ojalá salga recuaza Ojalá salga recuaza 4, 1 y 2 Venga Aquí me huele a full art Venga GX full art Jeans Si son unos cabrones Es cruddy Es rumies Quiflis Bulbasaur Energía Fuego Superball Pokémon Catcher O sea El captura Pokémon Doble energía incolora Esto está súper bien Me gusta Me gusta Porque la necesito Una Warp Energy Que te La hemos leído antes Vale Pero holográfica Y como carta Ha tocado algo guay Ha tocado algo guay Por favor Que sea la full art De Mewtwo Por favor La GX Vamos a ver Que es como carta Rana Un Raichu GX Brutal Que bonito Ala 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 O sea Es una puta basura Pero es muy bonito Todo hay que decirlo Todo hay que decirlo Que es muy Muy Bonito Hostia Muy pobre Porque la verdad Le mata a cualquiera Pero bueno Oye 210 Raichu 210 de vida Levanta Y congelo Son unos pesados Encima que se levantan A coger las cartas Algo me las piden Bueno Vamos a ver Creo que me ha tocado Traje X Porque como soy tan crack Venga Que sea la full art Que quiero De Mewtwo Por favor Jinx Pikachu Ekans Torracat Brilum Energía Eléctrica Doble energía Incolora Madre mía Esta es una pedazo De colección Vale Spiritomb Yeropon Oh No se puede retirar Bueno Bueno Sombra trampa Esto está bastante bien Vale Spiritomb Vamos a ponerlo Por aquí Venacer Como carta Infrecuente Oye Cartazas hay eh Ekans Como carta Reverse Y como carta Rara Un Wow Oye 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 Un entrenador Full art Muy Muy bonito Vale Que roba dos cartas Y cura Veinte Veinte de daño A tu Pokémon activo Si no tienes cartas En tu En tu Mazo No puedes jugar esta carta Claramente O sea Esto es Esto es normal Vale Oye 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 Super bonita Esa Venga Que nos toca En este no En el siguiente Venga En el siguiente Nos toca otro GX Me parece bien ¿Qué te pasa? Si te sale el Rayquaza Te lo compro Venga vale Doscientos euros Eh Ja ja Buenas cuadras No creo que el Rayquaza No sale en esta En esta colección Uno Dos Tres Cuatro No Si La verdad es que si sale Eh No lo se No he visto esta colección Chicos No la he visto Y no se que puede salir Purloan Croconao Pikachu Ekans Zorua Que bonito Ahí con el Zorua Por debajo Con su Con su madre Energía Planta Damage mover Move Three Damage counters Vale Osea que mueves Tres controladores de daño De un Pokémon a otro Vale Volcarona Bastante guay Muy muy bonito Esta carta Muy muy bonito Me gusta Golurk Brilum Reverse Y como carta rara Un Wow Manafi Madre mía Pero y esto que es Vaya pedazo de colección Que os pasa Me están jodiendo todo el rato Chicos Osea Porque no les estáis viendo Si no les metíais dos hostias Como yo voy a hacer En cuanto salga de aquí Oye Este Este No será el sobre más difícil De abrir Que tenía en mi puta vida Que os pasa Es una discoteca No pasa nada Uno Dos Tres Cuatro Uno Y dos Aquí lo tenemos Vamos a ver que hay Minum Quiflis Zorua Plusle Bulbasaur Energía Hada Electrode Pokémon Catcher Volcarona Spiritomb Como carta reverse Y como carta rara Un Virition Oye muy muy bonito Es la reedición del clásico Bastante bueno Muy bonito Sobre todo El holográfico Que tiene Muy muy bonito Oye Es Es precioso Y estas no las van a sacar En español Me parecería Una Suciedad muy seria Muy seria Porque es buenísima Osea Es preciosa Y encima Lo GX que trae He visto Una De Exegutora Lola GX Muy bonita Uh me ha tocado otro GX Vamos a ver que es Gollet Voltorb Venum Litten Larvesta Energía Agua Leopard Electrode Spiritomb Oh Carta Secreta Reverse No se que es De energía de fuego Así que vamos a ver Con carta rara Un Mewtwo Full Art Precioso Pero precioso Os levantáis cabrones Que os he dicho Grabáis conmigo Y habláis Algunos Madre mia Que bonito Este pedazo De Mewtwo Que Que bonito Osea Super super bien No puedo decir nada Osea Que bonito Vamos a ver Osea Aquí van a venir Dos GX Más Yo espero El Exegutora Lola Totalmente El Exegutora Lola Que me gusta mucho Así que Tu Tu Array Cuaza Tu sigue Esperando Array 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 Es lo único que se acuerda Minun Larvesta Torkoul Ibisur Zorua Energía Acero Ultra Ball Ostia Una Ultra Ball Esto viene bastante bien Lily Ost Pokémon Breeder Otra vez Que bien Una Ultra Ball Reverse Oye No será la colección De Uy De los objetos O que Y como carta Rara Un Wow Palkia No me ha salido Ningún raro repetido Que brutal O sea Que bonito El 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 Palkia El holográfico Que lleva Tenéis una fiesta aquí Coño con la discoteca Claro Es que tengo En casa Una luz Que se está fundiendo Y parece una discoteca ¿Sabes? Hasta que haga Y lo mande Toda la fruta Uno Dos Tres Cuatro Uno Y dos Estamos abriendo El último Sobre ¿Vale? Chicos El último sobre Vamos a ver Y Giramos Plusle Zorua Ibisur Torkoul Minun Energía Acero Flotsel Bien Eh Intercambio de energía O no Rescate de energía Scrafty Hammerin Oye Bastante bien Purloan Y como carta Rara Un Resiram No me ha tocado Ninguna repetida De las raras Y ninguna Que digas Buah Puta mierda O sea Genial Que bonito El holográfico Que tiene Este Resilam Y antes de nada Antes de cerrar el vídeo Vamos a ver El librito ¿Vale? A ver que Que nos podría haber tocado ¿Vale? Aquí vienen todas las cartas Que van a salir De la expansión Ay Vamos a ver Uh Entei Raichu Mewtwo Thorbark Que bueno Que bueno Shining Mew Wow All standout Aquí vemos Todos Me falta Carnivine Shining El Shining Genesect Es muy Muy bonito ¿Vale? Vamos a ponerlo Aquí así ¿Vale? Así lo veis mejor El NTGX Muy bonito También Thorcow Larvesta Volcarona Se ve todo No se ve todo Aquí Perfecto Aquí si se ve todo Chicos Vale Totoday Totoday Joder Oye Tenemos una buena conexión Y ya Me faltan algunas raras Pero eso es normal ¿Vale? Quiflis El Shining Volcanium Blanco Es muy Muy bonito Callaos Putos Raichu GX Que le tenemos Vale Vamos a ver Que más hay Vale Aquí El Mewtwo Este precioso Shining Mew Golurk El Shining Jirachi Marshadow Stankfish ¿Para qué ponen a Stankfish aquí? O sea Esto es de risa ¿No? Vale Purloan Liepar Scraggy Scrafty Zoroark GX Y Beltal Hupa Y Shining Raikwaza Está Shining Raikwaza Pero es una carta rara Solo No es GX ni nada Así que es fácil de conseguir Guau Vale Está Shining Arceus También Damage Mover Todo esto ya lo tenemos Vale El Warp Energy El Entei GX Full Art Full Art Full Art El único entrenador Full Art que hay Los Full Art Secretos Y después están Estas Que son Las Ultra Secretas Que esta es la que quiero Esta es la que busco Chicos Si alguno la tiene Contactarme Por favor Esta 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 de mi Tú Esta que es brutal Dentro de la cápsula de clonación Chicos Es genial Pues bueno Oye Tampoco he ido tan mal No es una gran colección No es una colección Que digas Guau Que buena barbaridad Pero está bastante bien O sea Muy 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 bien Nada chicos Con esto lo dejamos Vale Y nada Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil